Hoy puedes ser un gran día, escapar de la rutina, es amada con chistera, ya te perdés las emociones nuevas, hoy levantaré aquella tapia, con ladrillos de pocas pasadas, cobijaré en mi mente tus recuerdos, porque eres la mujer que prefiero, entra, no llames a la puerta, para ti siempre está abierta, te quiero y te deseo, porque haría invierno en el infierno, entra, no llames a la puerta, para ti siempre está abierta, te quiero y te deseo, porque haría invierno en el infierno, buscar un lugar donde estar, a solas contigo, envueltos por la locura, abrazados de sol a sol, hoy puedes ser un gran día, escapar de la rutina, la rutina, es amada con chistera, que hace perder las emociones nuevas, hoy levantaré aquella tapia, con ladrillos de pocas pasadas, cobijaré en mi mente tus recuerdos, porque eres la mujer que prefiero, entra, no llames a la puerta, para ti siempre está abierta, te quiero y te deseo, porque haría invierno en el infierno, entra, no llames a la puerta, para ti siempre está abierta, te quiero y te deseo, porque haría invierno en el infierno, buscar un lugar donde estar, a solas contigo, envueltos por la locura, abrazados de sol a sol. ¡Gracias por ver el video!